El coaching se puede aplicar en cualquier tipo de empresa, desde el empresario individual o cualquier emprendedor, hasta las grandes multinacionales, pasando por toda la gama de pequeñas y medianas empresas. Cuando se habla de cargos, tradicionalmente se pensaba que podía ser para grandes ejecutivos solamente, cuando en realidad es posible aplicar esta herramienta para cualquier jerarquía de la organización o bien para un equipo completo como puede ser el equipo de comerciales, que se está demandando mucho ahora. En mi caso yo soy especialista en empresa familiar, porque quienes venimos de familias empresarias sabemos que hay mucho conflicto con ese tema cuando se cambian los roles de un sitio a otro o cuando se puede traspasar los problemas personales a los laborales o al revés. Gracias por ver el video.